Google no sabe lo que está haciendo, señores. Google está... Yo siento como que Google... Como que a veces yo lo siento como que ellos están perdidos en el espacio, ¿me entiendes? No sé si fue real lo que dijo la señora de... Hubo una señora que subieron al escenario y ella dijo que ya tiene un año usando el teléfono. No sé si fue un error de ella o realmente es un teléfono que debió de haber salido hace un año atrás. O sea, qué evento más horroroso. Lo acabamos de ver en vivo. Si usted quiere ver mi reacción en vivo, la puede ver. La vamos a dejar aquí debajo. ¡No! No puede ser que no tenga modo ultra guay, Google. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué tiene como 10.000 lentes atrás? No, yo voy a hacer un panel ahora. No, pues ahora sí me voy. ¡No se me amane! Mira un panel con un vasito de agua y todo. ¿Pero qué es lo que esta gente se cree? Pero el evento más aburrido del 2019. Y no lo digo yo solamente. O sea, usted puede salir y preguntar. Vea otros canales que estuvieron en el evento al mismo tiempo. Mucha gente molesta con lo que Google hizo. ¡Guau! Yo en verdad traté de no ver ninguna de las filtraciones. Así como que vamos a dejar que me sorprendan. Y como quiera no me sorprendieron en el evento. Vamos a hablar de las cosas que mostraron. Mucho bla, bla, bla al inicio. ¿Me entiendes? Hablaron del control. O sea, ¿cómo tú vas a hablarme del control? De cómo se diseñó el control. Un control que ya lo hemos visto. Ya el... Bueno, el control todavía no salió. Sale el 19 de noviembre ya. Pero ya el control lo habíamos visto antes. Y Google está como que... Ah, que mire el control. Que es nuevo. Cuando todo el mundo sabe que eso es una copia del control del Nintendo Switch. O sea, demasiado tiempo explicando el diseño. Quieren entrarte la filosofía de Google. Sin mostrarte productos que te enamoren. Esta es nuestra filosofía. Nosotros hicimos el control desde un cuchillo. Realmente eso fue lo que dijeron. Que ellos vieron el mando de un cuchillo. Y cómo tú lo agarras y tal. Y de ahí fueron que hicieron eso. Presentaron el control. Dieron la fecha de Staria. Yo lo voy a probar. Noviembre 19. Presentaron los Pixel Box. Que no van a salir ahora. Van a salir en primavera del 2020. Pero aquí están, señores. Igual lo veo muy similar a los otros. Son Wireless Charge. Aquí nos dice que tú puedes cargar el case. Yo leí algo por aquí. Que si tú pones los headphones en un cargador inalámbrico se van a cargar. Yo voy a imaginarme que el case es Wireless Charge también. Míralo aquí. Dice Wireless Charge vendido separado. Pero que tú puedes poner como que tú puedes poner los headphones en el cosita y se cargan solo. No estoy seguro. Pero hay que ver. Yo no veo cosita aquí por donde se conectan. Y ellos no mencionaron nada de eso. Si es Wireless Charge o no. Me gusta cómo se ven. Se ven interesantes. Pero, señores. 179 dólares. O sea, Google. Tráeme algo más económico. No me traiga algo más caro. Después de ahí. ¿Qué más mostraron? Mostraron el Nest Mini. Que ahora no es el Google Home Mini. Sino que es el Nest Mini Home. Que es el mismo Home Mini. Pero que supuestamente suena mejor. El Google Home Mini suena malísimo. Me encanta el dispositivo. ¿Dónde está? Yo tengo como cuatro aquí en la casa. ¿Dónde está? Mira. A mí me encanta el dispositivo. Bello. Me gusta. Pero no es un dispositivo para escuchar música. Y supuestamente mejoraron el sonido. Cuesta lo mismo 49 dólares. Esperen a que estén especial por ahí. Que lo bajan a 25 dólares. Especialmente en Black Friday. Black Friday. Lo bajan a 25 dólares. 49 dólares. Míralo aquí. Que lo mejoraron. Que el sonido. Que tal. Lo único nuevo que yo pensé que era nuevo. Lo de Broadcast Message. Que tú puedes usarlo como un intercom. Que yo no sabía que eso existía. Pero muchos en el mismo live stream me dijeron. Marciano. Eso es viejo. Eso es viejo. Eso es viejo. Eso es viejo. O sea. Lo único que me interesó a mí. Es viejo. Un intercom que yo puedo tener uno allá en la cocina. Y Diana puede decir. Envíe un mensaje. Broadcast Message. Y Diana puede decir. Vengan a comer. Que la comida está lista. Y va a sonar en todos los Google Mini de la casa. Eso me gustó. Mostraron también. Dónde está por aquí. La laptop. Que me gustó el precio. No sé si ustedes. Voy a poner una encuesta aquí. Si ustedes quieren que la compren. Es como una laptop. Tamaño tablet. Me gustó mucho. Que cuesta 700 dólares. ¿Qué es lo que a ti no te gustó de esa? 64 GB. La de 649. Pero hay una de 128 GB. Que cuesta 849. Hay una de 250. Y la que cuesta 1300. Pero te están dando opciones. Bebé. Tú compra la que más tú quieras. ¿Cuánto cuesta la más cara? 1300. Eso cuesta la más cara. Intel Core i7. 18 GB de RAM. Pero te están dando opciones. Apple debería sacar una Mac de 16 GB barata. A mí me gustó la computadora. No sé si ustedes digan. A mí me llamó un poquito la atención. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si tú dices. Dale. Continuamos con el próximo. Tablet no mostraron nada. Gaming. Ya vimos lo que se mostró. Accesorio. Tenemos el Pixel Case. Un nuevo case. Que es tan bonito. Se ven interesantes. Y vinieron con el teléfono. Aquí es donde yo digo que Google no sabe lo que está haciendo. En primer lugar. La copia del clon. O sea, literal, señores. Miren eso. A ver. Copia original. Esta es la copia del clon. No es la copia ni del original. Mira. Es la misma copia del clon. Parece que tiene tres cámaras. Pero son realmente dos cámaras. No tiene cámara gran angular. Como un teléfono. O sea, a mí me gustó el precio. Vamos a ser real. Me llamó mucho la atención el precio. 700 dólares. 799 para el Pixel 4. 899 para el Pixel 4 XL. No se fueron a los mil dólares. Como ya han hecho todas las compañías. Saludos Huawei. Saludos Samsung. Saludos Apple. Se mantuvieron en los 800 dólares. Está bueno el precio, loco. Hay que dársela por eso. 700. Está medio difícil. Sí. Espérame. El XR. El 11. El 11, perdón. 700. Tiene gran angular. Tiene telephoto. Tiene carga inalámbrica. Tiene más batería. Loco, ¿cómo le ponen 2.800 de batería? Y 90 Hz. La pantalla me gustó. Ok, 90 Hz. Una de las mejores pantallas. La batería. Hicieron un error. Para mí, gran error en la batería. Yo no entiendo por qué ponen una batería. Vamos a verlo aquí por especificaciones. Batería de 2.800, loco. Ya no. Vamos a ver qué tan potente es el sistema operativo. Y la batería del Pixel XL, 3700. La batería más pequeña que yo he visto en los dispositivos grandes. Ok, en los dispositivos grandes. Yo es por costumbre, pero este micrófono no está grabando nada. En los dispositivos grandes, el iPhone 11, el Mate 30 Pro, el Note 10 Plus. Ya están en los 4.000, el que menos tiene el iPhone que tiene 3.960. Y hemos, bueno, por ahí viene la comparación de batería. Pues es una buena batería. Y este baby con 3.700. Wow, hablé del diseño ya. No, no hablé del diseño. No he hablado del diseño. Yo, señores, qué horrible diseño por la parte frontal. A mí me gusta la imagen que puso esta niña, la de Clipse, que se ve así como el sistema para el desbloqueo facial, que es súper rápido, ok, tiene unos radares, una cosa rara, que tú puedes manejar el dispositivo así, pero es feo, o sea, algo horrible. No hay un arquitecto, necesitan por lo menos pagarle un part-time a un ingeniero de Apple para que le acomode eso ahí y vuelvan a tener notch. Ahora, es la empresa con mayor inconsistente. Al dispositivo del año pasado le pusieron un notch. Ahora quitaron el notch. Sí, el año pasado le dijeron que con una cámara hacían todo. Y le pusieron dos cámaras a la parte frontal y una cámara a la parte trasera. Ahora es al revés. Ahora es una cámara a la frontal. Olvídate del guayango que pusimos otra vez. Y dos cámaras en la parte trasera que, por cierto, si no lo he dicho, no tiene el modo gran angular. No, no me pongo una cosa sin gran angular. No, 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 no. ¿Qué más tiene o no tiene? Sensor, ambient line, tiene muchos sensores, micrófono, motion. La cámara trasera, 16 megapíxeles con autofocus. No dijeron nada en el evento del video porque el video es una cámara fotográfica. Yo te lo digo desde ya. Yo no sé si voy a comprar este teléfono. Pero si a ti te interesa comprarlo, piensa que tú estás comprando una cámara fotográfica. Que se enfocaron muchísimo en el evento de que lo hacemos con software, con software y con software. Y por eso nos ahorramos nosotros en el hardware. Pero la gente va a seguir pagando prácticamente lo mismo. 2.84 GHz, Adreno 640, Octa-Core, Snapdragon 855. Ya no va a salir Android con ese Snapdragon. Porque ya lo... Es que el Google, el Google Pixel 4 es el último Android que sale en el año. Ya no vas a ver más. Esta está loca, estoy hablando de ti. 6 GB de memoria RAM, 64, 128. No, sigo, sigo. Si es a prueba de agua, eso es bien. Tiene que haber un alambre. IP68. Sí, debe de tener que haber un alambre. Es de metal. Es de metal. Es de aluminio. Frame y tiene un made finish. No, el frame es de metal. El frame es de metal. Pero atrás es cristal. Corning Gorilla Glass número 5 en la parte trasera, en la parte frontal. Yo no sé, yo siento como que Google está como que perdido. El evento es súper aburrido, señores. La gente estaba que... El único evento divertido fue el mío. Porque yo por lo menos estaba lanzando chistes ahí, lanzando punchline, burlándome de la viejita y relajando un poquito por el evento, no sé. Aquí le voy a dejar una encuesta. Si usted cree que yo debería comprarlo como quiera, decida usted. Usted le dieron la cara. Oh, eso estaba increíble. Eso era lo mejor del evento. No, me quedaba... Oh, no. Nascity. Nascity. Yo, obviamente, no lo voy a comprar para mí. No, 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 no. Mira el video. Graba video en 4K a 30 FPS, no graba a 60. ¿Tú sabes lo que es eso? Y el video es malísimo. No, no, no. Es como que no hay evolución en nada, loco. Yo no veo evolución en nada. Ahí están viendo, señores, para lo que le importan los detalles. Señores, esto ha sido todo por este video. Si os gustó, me gustó una manita arriba. Google no sabe qué hacer. Marciano Tech, cierra sección.